Hola amigos, mi nombre es Nilda González. En este vídeo estaré hablando sobre la iluminación y los planos en la televisión. Recordemos que la iluminación es la acción de controlar luces y sombra. La iluminación en la televisión es un elemento principal para los programas de TV. Las técnicas básicas de la iluminación en la televisión son las siguientes. La iluminación principal, contraluz, luz de relleno y los tipos de iluminación que se dividen en dos, luz direccional y la luz difusa. Iluminación principal, es la fuente de iluminación que genera sombras y define figuras que aparecen en la pantalla. Es la más potente y la que marca los rasgos más importantes. Intraluz, a pesar de no ser el elemento más importante, no deja de ser un aspecto básico en la TV. Esta se coloca detrás del sujeto a iluminar enfocando hacia el mismo. Luz de relleno, tal y como dice el nombre, son las que se utilizan para completar las áreas que quedan ensombrecidas por la luz principal. Es necesario trabajar con dos tipos de iluminación. En la luz directa, son las generadas por luces directas a iluminar áreas pequeñas. En cambio, la luz difusa es la que ilumina áreas relativamente grandes. Los planos son las perspectivas físicas, visuales de las personas, objetos y elementos de las imágenes. Las que se dividen en plano general o panorámico, plano medio, plano americano, primer plano y plano detalle. Plano general o panorámico, el personaje aparece de cuerpo entero y rodeado por su entorno. Plano medio, encuadra al personaje por encima de su cintura. Plano americano, también llamado plano tres cuarto, es la que encuadra al sujeto desde la cabeza hasta las rodillas. Primer plano, enmarca el rostro del personaje hasta la parte de los hombros. Hay dos tipos de plano, pueden ser de dos planos, plano corto y plano largo. Plano detalle, es un plano muy cercano al cual la cámara nos muestra un objeto, un detalle del mismo. Amigos, esto es todo por el momento, pero hay un próximo video que esperemos que puedas seguirlo para profundizar más acerca de los planos. Es todo, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.